Buenas tardes, nos encontramos en Calatayud, un gran rejoneador de Calahorra, me consta que muy querido por tu tierra, y como decía, pues gran jinete a caballo. Y estamos encantados de que en agosto puedas hacer el paseillo en el coso bilbilitano, porque creo que nunca lo has hecho aquí en Calatayud. Sí, la verdad que no será mi debut, yo también estoy muy ilusionado de mi comparecencia, lo hice en el 2008, o sea, es mi re-debut, y la verdad que me sentí muy a robo por las peñas, tuve un triunfo notable y he tardado unos cuantos años en volver, pero siempre con mucha ilusión, ocurre que es una fecha muy concurrida en el panorama taurino, y repetir es difícil, ¿no? En el 2008, la verdad es que yo fui peñista del año y no me acuerdo del cartel. Estaría en otros menesteres, ¿no? La verdad que se dio bien, con Sergio Galán y Álvaro Montes, la corrida muy interesante, y la verdad que con mucha ilusión puesta, ¿no? Después, ya te digo, de una trayectoria, y sobre todo dos años en los que la pandemia ha hecho, pues, que los festejos hayan desaparecido, pues bueno, volver a una temporada, entre comillas, normal, pues es la ilusión de todos, ¿no? De disfrutar, hacer disfrutar al público, y ya queda poquito, ¿no? Pues esperemos que tengas un gran triunfo aquí en Calatayud, puesto que los navarros y los riojanos aquí en Calatayud siempre triunfan. Sí, no, pues somos comunidades muy cercanas, muy hermanadas, la verdad que se me ha dado siempre especialmente bien esta zona, ha sido muy cariñosa conmigo, y la verdad que es una zona muy taurina, con los roscaderos, con las anillas, entonces, pues bueno, pues deseando comparecer y poder hacer disfrutar al público. El cartel mejor no ha podido ser. Rita, Mario y tú. Sí, hombre, no cabe duda de que compartir cartel con un compañero como Mario, y además un amigo en su casa, además eso hace siempre que haya más gente interesada por el espectáculo, es fundamental, y Ana Rita, pues que trae una forma de torear distinta, una escuela portuguesa, que siempre mezcla muy bien con la forma de entender el toreo español. La verdad es que sí. Yo ya te digo que estoy encantado con el cartel, la verdad es que te digo que estoy encantado con el cartel, y todos los taurinos que he estado hablando con ellos, que ya se conocía un poco tu asistencia aquí, pues la verdad es que todos la han aprobado pues muy bien. Pues muchas gracias, no, hombre, la verdad que el trabajo de una carrera, de una trayectoria, siempre uno lucha por ser mejor profesional, por llevar una línea ascendente, y sobre todo por un concepto clásico que es lo que a mí me llene, lo que creo que debe ser el toreo, la verdad que son muchos años de profesional, muchos años en la lucha, cada vez más difícil porque uno deja de ser novedad, pero ese trabajo y ese sacrificio es el que hace cada vez sentirse uno mejor profesional. Pues solamente te deseo una cosa, que salgas por la puerta grande del coso bilbilitano. Pues muchísimas gracias, así sea, y bueno, después de 10 años o de 12 temporadas intentaremos repetir éxito. Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.